Bienvenidas, bienvenidos. Estamos esperando estos minutitos y mientras os pedimos que le echéis un ojito a esta captura que tenemos ahí en imagen y también al chat, que también está habiendo ya movimiento y hay una petición también para nombraros. Bien, pues ya tenemos unos cuantos nombres, así que vamos a ir arrancando. Bienvenidas, bienvenidos. Ainhoa, Alejandro, Cecilia, Francisco, José, Manuel, Raquel, Violeta, Yolanda y África. Y algunas personas más que nos vamos a presentar ahora. Por el chat está ya teniendo movimiento y podéis ir cubriendo la petición que hay por ahí para que eso luego también ya nos quede registrado. Y nada, vamos a arrancar. Bueno, yo soy Sergio Álvarez de Neira y soy parte del equipo técnico de esta campaña y la otra parte del equipo técnico es mi compañero Marco Rivero. Hola, Marcos. Muy buenas. Muy buenas. Y tenemos también por ahí, pues este es el primer, ¿no? Hoy arrancamos en lo que es el proceso participativo después de haber hecho hace un par de semanas dos sesiones de presentación pública y haber estado ahí metiendo mucha energía con la difusión. Y hoy pues arrancamos con este encuentro participativo que en un ratito pues le vamos a dar el timón del encuentro a las compañeras y compañeros que van a estar a cargo de la facilitación externa a lo largo de toda la campaña. Y hoy en concreto pues tenemos por parte de Alumbra tenemos a Fono. Hola, Fono. Hola, buenas. Y a Maro. Hola, Maro. Hola. Y por parte de Pasos tenemos a Isidro. Hola, Isidro. Buenas. ¿Qué tal? Y a Javier. Hola, buenas. Bien, pues os pedimos como en otras ocasiones que podáis renombraros en el Zoom a través del cajetín de la sección de participantes que suele estar cerca del chat y si no buscando vuestra imagen pinchando botón derecho si estáis con ratón y buscando la opción de renombrar. nombre, apellido y organización en el caso de que estéis, que tengáis algún vínculo con alguna organización. Y pues damos paso a las compas de la facilitación a ver qué es lo primero que nos tienen preparado. Bueno, pues aquí estamos. Estamos, estamos, hemos, bueno, hemos hecho un, aquí como para que existréis y apuntéis un poquito de dónde venís, qué entidad, ¿no?, qué entidad os acoge, traéis. Y ahora mismo estoy viendo por aquí, por presentaros un poquito también, pues estoy viendo a Francisco Sacco, que no sé si está por aquí. Y me gustaría si estuviera. Buenas tardes. Hola. Bueno, viene de, aquí, viene de Córdoba. Sí, de la Universidad de Córdoba, del Consejo Social. Muy bien, pues nada, un placer. Voy a seguir como, a medida que vayamos, vayamos entrando, voy a ir recibiendo un poco también a la gente. Y bueno, voy a seguir, a Inoa también, a Inoa Void, que ha saludado antes, que aquí viene la entidad regenerada rural, observatorio La Rávida, que reside en Sevilla. Hola. Después por aquí Yolanda, bibliotecaria, mira. Hola. Yo estuve un tiempo en bibliotecas también, en la universidad. Un placer en Sevilla. Y África Jiménez, que no sé si está por aquí. Hola. Que viene del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, del ámbito de la agroecología de Córdoba. Bueno, gracias. Hola. Encantada, bienvenida. Gracias. Y bueno, después tenemos a José. A José Gracia, que también lo conozco. Hace mucho tiempo que no lo veo. Que viene de Utopía, de la asociación Los Pines en la Tierra y de Alacena de Huelva. Bienvenido. Muy buena. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias. Y nada, bueno, aquí también vamos a ir poquito a poco mientras empezamos y que demos paso de nuevo así a que explique un poco su proyecto de nuevo. Espero que estemos ahí a ver si se va animando un poquito la gente. Esto es como un poco el tiempo, ¿no? Voy a ir, me toca un poco narrar el punto de cómo va llegando la gente, de dónde viene. Y no sé si alguna... Sé que nos hemos dado paso a micro a que, bueno, a que podáis presentar porque también como iban a venir, también se iban a ir sumando mucha gente, no queríamos abrir demasiado, ¿no? Para no estar mucho tiempo en esta primera apertura. Por aquí se está sumando Violeta Morales, no sé si está por ahí, que viene de dos hermanas. ¿Quién más por aquí? Juan Casiano. Cecilia de la acualdea del Calabacino. Está por ahí también. A ver, a ver, bueno, de momento estamos, estos somos los que estamos. Por aquí también está de Madafrica, Silvia Cruz, que viene de Sevilla. Manolo también, de Verde Secuo, que viene de Almería. Se están incorporando más personas. Y sí, yo creo que son las 6 y 11. Si queréis ir poquito a poco a empezar ya también, Sergio, ¿cómo lo ves por los tiempos? Bien, le vamos dándose. Se seguirá sumando de todas formas gente que no ha podido entrar puntual. Entonces ya se suman sobre la marcha. Muy bien, pues enganchamos ya con la presentación y vamos a haceros un breve recordatorio de algunas cuestiones clave. No vamos a repetir ni mucho menos toda la presentación que ya hicimos porque o bien ya estuvisteis participando en una de las dos sesiones que hicimos hace dos semanas o recordamos que, bueno, pedíamos que para participar en este encuentro se hubiese visto esa presentación que estaba circulando, la grabación o el documento en sí de presentación. Pero si queremos, bueno, recordar alguna cuestión y avanzaros a alguna novedad o algo que está más actualizado. Sobre esto, esto aquí como recoge un poco la síntesis, centrarnos en los dos apartados finales, recordar la población objetivo de la campaña, pues que es sociedad civil organizada e instituciones públicas, y el impacto esperado que a través de 16 actividades que se convoquen públicamente más otro tipo de acciones, pues esperamos alcanzar a 400 personas al menos con la participación de 40 entidades, organizaciones, sumando tanto las que participen en el proceso participativo como las que, bueno, se sumen a cualquiera de las acciones o actividades a lo largo de la campaña y a la vez, pues poder generar, impulsar un grupo motor andaluz que quede continuidad a la campaña. Recordamos la parte del calendario del proceso participativo. Hoy estamos arrancando, iniciando este proceso. En algún momento del evento de hoy vamos a intentar avanzar la posible fecha de la primera reunión de cada grupo motor. Entonces os pedimos que, pues vayáis teniendo así a mano vuestra agenda o, bueno, disponibilidad para esos días entre el 3 y el 12, porque habrá un momento en el que, pues os pidamos que cubráis un pequeño cuestionario. Durante febrero, pues habrá alguna reunión más de cada grupo motor y ya empezaremos a establecer, pues, mecanismos de coordinación. Y, pues la parte central de la campaña, marzo completo, abril, mayo y primera semana de junio, pues será el momento en el que, además de seguir funcionando cada grupo motor y la coordinación, pues empiecen a programar actividades públicas y el resto de acciones que, bueno, que están previstas. Y, por último, pues una vez acabada esta parte, incluyendo también, pues algún momento de evaluación, de celebración colectiva, pues de la última quincena de junio, entrando un poquito en julio, pues dedicar un tiempo específico a explorar esa conformación de ese posible grupo motor andaluz que le dé continuidad a la campaña. Os presentamos ahora como un diagrama visual, ¿no? Para que pueda dar una pista de, bueno, de lo que veníamos avanzando en la presentación. El cada circulito, pues es una, ¿no? Sería, pues una persona que, bueno, que puede participar a título individual y, además, puede estar, pues digamos, en representación de alguna organización con la que tenga implicación. El número de circulito, ¿no? En cada grupo motor es, bueno, es orientativo. No quiere decir que tengan que ser esos y ni que tengan que ser las mismas integrantes en cada grupo motor, ¿no? Puede haber variedad. Lo que sí que, en cada uno, pues habrá una de esas personas, pues que cumpla la función de coordinación y, por tanto, pues formará parte también del espacio de coordinación que aquí, en este diagrama, pues está ahí puesto en el medio. Cada grupo motor y, a la vez, el propio espacio de coordinación siempre contaremos, ¿no? En cualquier reunión que tengamos, cualquier encuentro, siempre contaremos con apoyo de facilitación externa, a través de Alumbra y de Pasos, con estas cuatro personas que hoy nos acompañan y puede que alguna otra que se vaya también sumando al proceso. Y desde la parte de SIA, de Soli, pues Marcos y yo somos el equipo técnico coordinador y nos dividiremos para participar en los cuatro grupos motores, ¿no? Pues una persona participará en dos y la otra persona participará en los otros dos. Y recordar las formas de participación, que es, pues, la que entendemos que os ha llamado, ¿no?, a estar aquí en este encuentro, pues, digamos, la principal, la de mayor, bueno, compromiso, la que va a tener más capacidad también de actuación sobre lo que se organiza a lo largo de la campaña, pues es el implicarse, ¿no?, el involucrarse en algún grupo motor. Y aparte, hay otras dos formas. Sin participar en grupos motores, también se puede apoyar con difusión, facilitando contactos, haciendo propuestas, colaborando puntualmente. Y exclusivamente como organización, pues también se puede, digamos, ofrecer alguna actividad o acción concreta que se tenga programada, que cuente con presupuesto propio, que no necesite del presupuesto que hay previsto para organizar otras actividades propias de la campaña, y que se pueda incluir, digamos, bajo el paraguas de la programación de la campaña. El cómo incorporarse al proceso participativo, pues estamos intentando, bueno, plasmamos ahora, pues, cosas que venimos dándole vueltas para cómo cuidar, ¿no?, tanto a quienes ya os estáis implicando en él y habéis estado en las presentaciones, como a quienes, pues, os vais incorporando sobre la marcha o se puedan ir incorporando sobre la marcha. Entonces, lo que, algunas cuestiones que ya estamos solicitando, pues es el ponerse al día, ¿no?, de la campaña en el momento en el que te incorpores, ¿no?, a través de, pues, las grabaciones, luego la documentación, actas, lo que esté disponible en cada momento. El cubrir ese formulario de inscripción que habréis cubierto, y a partir de este encuentro, pues también incorporaremos una casilla para que se seleccione al menos un grupo motor en el que se quiera participar, ponerse al día del trabajo que haya realizado ese grupo motor, a partir, ¿no?, de la semana que viene, pues, podrían empezar las primeras reuniones y entonces el ponerse al día. También desde SIA, pues, vamos a ofrecer reuniones periódicas de acogida al proceso participativo para, bueno, pues, aclarar, ¿no?, consultas, dudas, una vez que se haya, ¿no?, pues, leído esa documentación y que, bueno, pues, la gente se incorpore, ¿no?, a un grupo motor ya con, bueno, para que no haya que estar repitiendo, ¿no?, como varias veces, pues, la misma información. Y, pues, bueno, algo obvio, pero que queremos plasmarlo, es que, bueno, cuando alguien se incorpore, pues, le toca, pues, respetar, ¿no?, los acuerdos o decisiones que ya se han tomado premiamente. Una propuesta que, ¿no?, que os veremos, ¿no?, cuando en estas primeras reuniones, pues, será momento también de, ¿no?, de estas propuestas como, pues, como, como sientan, ¿no? Pero, bueno, estábamos barajando la posibilidad de que durante lo que es el mes de febrero, cuando van a ser estas primeras reuniones de los grupos motores, pues, pueda haber apertura a que se den nuevas incorporaciones con esas condiciones, digamos, con esos criterios y que, a partir de ahí, a partir del 1 de marzo, pues, que sea decisión de cada grupo motor que decida, pues, si quieren seguir, ¿no?, recibiendo incorporaciones o ya no, por lo que consideren, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que estábamos empezando a barajar y la forma, ¿no?, quitando el incorporarse a un grupo motor, las otras formas de poder colaborar, pues, será trasladando, ¿no?, enviando un correo al correo del equipo técnico con la propuesta que, ¿no?, que se quiera trasladar y desde SIA, pues, trasladaremos esas propuestas al espacio de coordinación y al grupo motor o grupos motores correspondientes. Y aquí le doy el paso a mi compañero Marcos. Gracias, Sergio. Vale, pues, vamos a continuar. Y ahora vamos a ver un poco, pues, cuáles son las actividades, materiales y acciones, ¿no?, que vamos a organizar a lo largo de la campaña. Bueno, pues, la propuesta que tenemos es organizar lo que ya adelantaba Sergio, ¿no?, de 16 actividades públicas de sensibilización social, bueno, que pueden ser charlas, pueden ser talleres, pueden ser mesas redondas para discutir sobre algún tema, pueden ser presentación de iniciativas. Y, bueno, y en ese sentido veíamos que, bueno, que la gente que nos vamos incorporando al proceso, pues, podemos tener, pues, diferentes niveles de comprensión acerca del enfoque que estamos manejando, ¿no?, de resiliencia local y justicia global ante el actual proceso de colapso de la civilización industrial. Y en ese sentido, pues, creemos que también puede ser interesante el plantearnos de que algunas de estas actividades públicas de sensibilización social, pues, también nos puedan servir de cara a formación interna para las propias personas integrantes de este proceso participativo, ¿no? Este tipo de actividad, en la propuesta que os hacemos, sí que consideramos que debemos de trabajar todos los grupos motores, ¿no?, como que es como la actividad principal a trabajar. Pero, además, también os proponemos, pues, otra serie de actividades, como es, por ejemplo, la elaboración de materiales audiovisuales y escritos de sensibilización social, pues, nos referimos, pues, por ejemplo, pues, a la grabación de charlas cortas que se puedan viralizar y tengan impacto, o a la publicación de artículos o entrevistas en medios de comunicación donde también consigamos tener un impacto. Al mismo tiempo, también, el diseño y participación de actividades de sensibilización social por redes sociales y medios de comunicación, pues, nos referimos, por ejemplo, pues, a diseñar una campaña de memes o de vídeos cortos a través de las redes sociales o a través, por ejemplo, de participación en programas de radio, en emisores locales o emisoras autonómicas. Y, por último, también la organización de acciones de movilización ciudadana, ¿no? Que, bueno, que ahora, en las circunstancias que estamos con la pandemia, pues, fundamentalmente, creemos que serán virtuales, pero, bueno, tampoco descartamos que en algún momento, pues, si vemos la oportunidad y la pertinencia, pues, también podamos plantearnos algún tipo de movilización presencial, ¿no? Y, bueno, recordar solamente lo que ya apuntaba al principio, ¿no? Que los grupos motores, pues, también decidirán en función de su disponibilidad y energía, pues, si pueden asumir los cuatro tipos de actividades o asumen uno, asumen dos, eso ya se irá viendo a lo largo del proceso, pero sí que creemos que la primera, por eso lo señalábamos así en el color naranja y destacábamos que era importante que sí que fuese asumida por los cuatro grupos motores, ¿vale? Y ahora voy a explicar brevemente un poco, pues, dos integrantes, dos roles que ya empiezan a estar presentes, ¿no? En el proceso, por un lado, los integrantes de los grupos motores, que seréis vosotras y vosotros, y el equipo técnico de SIA que, como ya adelantaba Sergio, pues, somos Sergio y yo, ¿no? Vale, en relación con los integrantes de los grupos motores, bueno, ya esto ya lo ha comentado Sergio, se puede participar tanto a título personal como en representación de alguna organización, iniciativa o institución. Se puede ser integrante de más de un grupo motor, es decir, cualquier persona o organización puede participar en los grupos motores que pueda y quiera. El objetivo será contribuir, pues, a la organización de todas estas diversas actividades, materiales y acciones, poniendo en primer lugar el foco en el objetivo de su grupo motor, aunque entendemos también que muchas veces, pues, lo que se organice podría cumplir también al resto de objetivos de la campaña, ¿no? En ese sentido, creemos que, bueno, que los grupos motores, pues, deben de priorizar su objetivo, pero no queremos que los grupos motores se conviertan en compartimentos estancos, ¿no? Sino que a lo largo del proceso creemos fundamental que vayamos construyendo con una visión y una estrategia común que sea coherente, ¿no? Y, bueno, cada integrante, pues, puede proponerse voluntariamente, pues, para asumir distintas responsabilidades, como es el rol de coordinación o el rol de cuidado de un eje transversal, que inicialmente proponemos el enfoque de género, de diversidad cultural y de sostenibilidad ecológica. En estos roles ya entraremos a explicarlo en la primera reunión de cada uno de los grupos motores y también podrán asumir, pues, otro tipo de responsabilidades, como la de tomar acta en una reunión o gestiones varias derivadas de la organización, pues, de las actividades, los materiales o las acciones que vayamos concretando, ¿no? Y, por nuestra parte, en relación con el rol del equipo técnico de SOLID, pues, decir que, bueno, que nuestra intención es acompañaros y ofrecer apoyo técnico, pues, con distintas tareas, ¿no? Como, por ejemplo, pues, con facilitar el uso de las herramientas de trabajo online, facilitar contactos de ponentes y de personas o empresas que puedan hacerse cargo de los servicios técnicos que vayamos necesitando, por ejemplo, a la hora de diseñar materiales, propuestas de contenido, mensajes, ideas, fuerzas, apoyaron todo lo que supone la formación interna sobre este enfoque, la facilitación, también, pues, de todo el trabajo técnico derivado de la organización de las actividades, la difusión en redes sociales y medios de comunicación y la gestión del presupuesto de la campaña, ¿no? Y destacar también, pues, que nuestra función, pues, será, pues, la de velar porque tengamos una visión y una estrategia común que se refleje coherentemente, pues, en todo lo que vayamos haciendo, ¿no? La programación de actividades de la campaña, los materiales, los mensajes y ideas, fuerzas de la campaña, así como en las acciones de movilización. Vale, pues, muchas gracias por atender y, nada, seguramente a lo mejor hayan salido alguna duda. En ese sentido, Sergio y yo, pues, nos ofrecemos, una vez que cerremos la sesión de hoy, en torno a las 8, pues, a quedarnos un ratito más, pues, con las personas que tengáis dudas o interés de profundizar en alguno de los aspectos que os acabamos de presentar y resolver, pues, pues, esa duda, ¿vale? Así que, nada, ahora ya os dejamos paso con el equipo de facilitación y con el siguiente punto que es de presentación de la facilitación y de cómo continuar el orden del día con Fono y con Isidro. Vale. Bueno, pues, ya aquí vamos viendo un poco de, un poco más de información, ¿no? De, de qué va esto, como las, las instrucciones, un poco del juego, ¿no? Vamos viendo un poco más. Quizá eso, presentarnos un poco, ¿no? La parte de facilitación, bueno, yo soy Fono de parte de Alumbra y, bueno, estaré acompañando a uno de los grupos motores y, aparte de la, la coordinación de los grupos motores con SIA y las reuniones que tengamos un poco de coordinación de toda la campaña. Si queréis iros presentando, Isidro, por ejemplo. Sí, bueno, yo soy Isidro, soy de la asociación Pasos, ¿vale? Y también voy a estar como, como Fono en otro grupo motor y, y también la, la coordinación. Al igual yo, yo soy Javier también, de Pasos, de la entidad de Isidro y, igual, pues estaremos acompañando en un grupo motor y, y también la coordinación. Imaro. Y, bueno, yo soy Imaro, que me habéis conocido un poquito antes y, igual, soy de Alumbra junto con Fono. Somos otros compañeros más y otras compañeras que, que igual, pues, más allá de Fono y de mí, pues de vez en cuando puede que, que asistan, ¿no? Que vayamos así intercalando un poco los roles y también, pues, estaré en un grupo motor acompañando como referentes y, y en esa coordinación. Vale. Y, bueno, también comentaros que, de Pasos, van a estar también dos compañeras, ¿vale? Paloma Zamora y Alicia, que nos estarán también echando una mano, pero que hoy nos ha tocado estar a Javi y a mí. Vale, bueno, dale. Vale, pues contaros ahora un poco la agenda, así, de lo que queremos trabajar hoy, lo que queremos hacer. Primeramente, queremos, a través de una dinámica que, que la llamamos como un cuchicheo, conectar un poco con la, con la motivación y un poco las expectativas que tenemos, ¿no? ¿Qué os trae aquí? ¿Por qué os parece interesante esta campaña? y esto lo haremos, bueno, una dinámica así, pasando en un par de rondas, por un par de salas, con otras personas, ver que vais a poder compartir un poquito y luego, y luego traer frases y palabras significativas que habéis escuchado, que os han resonado. Y luego, entraremos a, a, a profundizar un poco más en cómo es el, el sueño de la campaña, a soñar un poquito la campaña, a conectar con, con, con posibles acciones, con, con algo un poco más, más ya definido dentro de cada grupo motor, ¿vale? Vamos a separar en cuatro grupos, en cuatro espacios, cuatro salas, en la que vamos, a través de un, digamos, open space, un espacio abierto, vais a ir poder, moviéndoos de una sala a otra, y, y podremos tener 20 minutos para ir compartiendo diferentes, bueno, pues, propuestas, acciones, y cada grupo motor estará centrado un poco en, en, en un foco, ¿no? En un foco, en un objetivo, en ver cómo, cómo ir creando ese objetivo en, en relación a las acciones que queremos traer a esta campaña. Y, posteriormente, le haremos una apuesta en común de lo que se ha movido en estas cuatro salas, para que todas, aunque no hayas estado en una sala, puedas ver qué es lo que se ha, qué es lo que se ha movido, cuál es el enfoque, y, y puedas tener información de decidir en qué grupo motor te quieres, te quieres meter, ¿no? Como ya habéis visto, hay diferentes maneras de participar, puedes estar en varios grupos motores, pero quizá hay algunos que te resonan más o que quieres implicarte más a fondo y otros en los que igual dices, bueno, me parece interesante, pero igual entro de vez en cuando y no voy a estar tan, tan, tan implicada, ¿no? Entonces, después de esta compuesta en común, volveremos a hacer otra ronda de entrar a los grupos motores y nos gustaría en poquito tiempo porque posiblemente nos quede poco tiempo y ya para dedicar será básicamente reconocernos, vernos que estamos aquí, oye, estamos en este grupo motor y dar una propuesta de cuál será la fecha de la siguiente reunión donde ya empezaremos a trabajar en ese grupo motor, ¿no? Es un poco básicamente la idea de lo que queremos hacer. ¿Vale? Ahora iremos explicando todas las dinámicas y los pasos poquito a poco porque ha sido uno así muy rápido lo que he dicho. No sé si queréis añadir alguna cosa más, compis, o paso a explicar la dinámica del cuchicheo. Os vamos a meter de manera aleatoria en unas salas en las que estaréis, creo que con, estaréis tres personas y vais a tener, pues, alrededor de seis, siete minutos por ronda, vamos a hacer dos rondas y la idea, la idea es compartir cuál es tu motivación, qué valores, qué expectativas, qué te trae aquí, qué es lo que te interesa de esta campaña y cuáles son tus aspiraciones y expectativas en este proyecto. ¿Vale? Responder a estas preguntas o, bueno, desde aquí no es necesario responder, pero como preguntas generadoras para compartir en modo ronda, digamos, ser conscientes de que tenéis seis, siete minutos y que la sala caducará, cuando llegue al tiempo caducará y os pasarán inmediatamente, se os pasará a otra sala. ¿Vale? Después de estas dos rondas haremos una recogida de las palabras y frases que han resonado, que las has podido decir tú, te han podido venir a ti o las ha podido decir otra persona y esta recogida os vamos a pedir que la hagamos en el chat general, cuando ya volvamos a estar todo el grupo en el chat general ir escribiendo alguna de las cosas que se han, que han aparecido, ¿vale? En estas salas. Yo creo, sí, que esto también nos sirve un poquito para eso, conectar con nuestros, con nuestro interés y también conocernos, ¿no? Por eso, con esos dos objetivos. Y empezar a hablar entre nosotros y nosotras, ¿no? Claro. Vale, pues... Vale, pues a recordaros que en el chat preguntas que haya, va a estar abierto ahí el chat y vamos a ir gestionándolas en la medida de que veamos que se puede ir dando espacio a esas preguntas, ¿vale? Entonces, yo creo que yo pasaría a las salas y que se pudiera empezar a hablar un poco en las salas. Volvemos a la sala principal. Vale, estupendo. Pues... Espero que hayan salido cosas muy interesantes, muy bonitas y motivadoras y hayáis por lo menos podido expresaros un poquito. Tiempo reducido y así como en modo juego express, pero... Para dar un poquito de espacio a esto. Ahora lo que os pedía y os vuelvo a pedir es que estas palabras o frases que os han parecido significativas o se han resonado que las escribáis por el chat, ¿vale? Así yo las puedo ir leyendo y... y todos los... Vamos, las podemos ir leyendo todas. Vale, ya tenemos para ir visibilizar y educar para el decrecimiento. Defender a las generaciones futuras, consolidar redes. También es otro salido donde yo estoy al principio desarrollar redes de redes que me ha encantado. Crear comunidad, practicar facilitación, nuevas narrativas, conectar, aprender de otras facilitadoras, nuevas miradas, unir personas, momento de moverse. También he salido en donde yo he estado que se vea todo el movimiento global que hay, ¿no? ¡Guau! ¡Cuántas cosas! Conocer gente de toda Andalucía, gestionar desde la sociedad, cultura gallana, hacer en colectivo, el reto del online, también interesante. Ahí estamos. Una oportunidad, buscar puntos en común, sumar por puntos en común, llegar a sectores claves, aprender herramientas de trabajo social, facilitación, continuidad, vivir el propio proceso de grupo. ¡Qué interesante! Superar el bloqueo. ¡Guau! Construir estrategias para lo que estamos viviendo y lo que viene. Genial. Semillas, crear espacios coherentes para chiquis que sirvan de referencia real, aprender todos con todos, ¡guau! ¡Qué cantidad de cosas! Tenemos más en común de lo que creemos, pero hay que... pero hay... hay que comunicarse, entiendo. Compartir, transformar, dialogando, autosuficiencia, autoorganización, ir más allá de la respuesta institucional. ¡Guau! ¡Sí que ha dado, eh! ¡Sí que ha dado! En un ratín todas las cosas que han salido. Pues muchas gracias. A ver, ¿un nuevo mensaje? Tener herramientas para concienciar, ¿no? Tener herramientas para concienciar. Eso es interesante. Muchas cosas sobre herramientas, sobre el diálogo, sobre compartir, sobre la colectividad. Me encanta, la verdad. Autosuficiencia, nuevos modelos... Vamos a seguir avanzando. A seguir, sí. Vale. Muchas gracias por todo esto que habéis compartido. Sí, muchas gracias. ¡Qué guay! Cojo... cojo el turno de palabra. Dale, malo. Sí. Vale, bueno, pues... Tras todos estos compartires, Que también... Que también se ha hecho como el objetivo de iros conociendo, ¿no? Porque como el... Un reto, ¿no? De los que ha salido también está... En este cuchicheo es el reto del online. Como... Como nos podemos conocer, ¿no? Que no es lo mismo estar todas en una sala y... Y poder compartir, ¿no? Y estar... Sintiendo, ¿no? Esa energía, pero... Pero bueno, aquí, de alguna forma, también crear ese calor, pues es lo que también intentamos, ¿no? Desde así... Desde... Desde la organización. Entonces, la idea es seguir un poquito con grupos y vamos a hacer ahora una dinámica que se llama del espacio abierto, aunque, bueno, el espacio abierto ocupa en el tiempo como... Se le dedican dos o tres horas, pero queremos como... Desde un sitio simbólico recoger un poquito toda esa sabiduría, ¿no? Del grupo y... Entonces, para ello queremos dividiros ahora en cuatro salas. Vamos a... A repartiros. Vamos a hacer como un paseíto que ahora os explicaré para ver qué son esas cuatro salas, ¿no? Que la idea es que cada sala corresponda a un objetivo, ¿no? Que ha traído SIA. Los objetivos, no sé si os acordáis, ¿no? Los cuatro objetivos que corresponden a los grupos motores que queremos configurar, que está relacionado también con cerrar eso hoy para poder ya trabajar cada una en su grupo de trabajo. Entonces, bueno, la idea del espacio abierto también es ir bajando un poquito todo lo que tenemos en nuestras cabezas, compartirlo, dar un pasito por una sala, por otra, y de ahí ver un poco qué es lo que más me puede resonar, más me puede motivar, y también que en las otras salas sí me puede inspirar algo, ¿no? que me sirva también para mí para que me sume, ¿no? Para que nos sume como grupo. Y, bueno, las cuatro salas, cada una de ellas lo que he dicho corresponde a los objetivos, ¿no? en común del grupo motor. Una de ellas va a ser visibilizar el colapso, otra va a ser la estrategia para colapsar mejor, que me encanta, me encanta como esa definición, ¿no? Otra va a ser las narrativas, ¿no? Que ya existen, que ya hay cómo construir nuevos relatos. Y la otra es también las experiencias que ya se están creando, que se están iniciando, que ya llevan un tiempo atrás, ¿no? Como referentes. Y entonces, no sé si aquí, Javier, que tú también estás conmigo, y me gustaría como, no sé si ahora me viene, si dar paso a Sergio o visibilizar un momentito la pantalla de origen de las salas. Venga, podemos hacer las dos cosas, empiezo yo y ahora le doy paso a Sergio, si quieres. Venga, perfecto. Venga, comparto aquí. Empieza, sí. Y perfecto. La idea en realidad lo ha comentado Maro, va a ser muy rápido, ahora vamos a hacer un recorrido guiado, todas juntas, en las que vamos a ir pasando, vamos a hacer primero una introducción y luego vamos a ir pasando por cada uno de los grupos motores, por cada uno de los objetivos, para entender un poco mejor cada uno de los grupos motores. y después vamos a hacer una pregunta reflexiva y ya, como decía Maro, vamos a ir a las salas. En esas salas, ya hablando ya de aspectos más técnicos, cuando queréis ir a otra, podéis empezar por la que más apetezca, cuando queréis ir a otra, como antes había comentado Sergio, ahora Sergio tú puedes montar otra en la imagen, salís, tenéis que darle a salir, pero solamente a la sala de grupos pequeños, no a toda la reunión, porque si no os salís de todo el Zoom, y ya Sergio va a estar en la sala central y él volverá a entrar a la que elijáis, ¿vale? Quedarás un poquillo con los números, ¿vale? uno visitar en el colapso, dos estrategias para pasar mejor, tres narrativas para el cambio cultural y cuatro experiencias de iniciativas ciudadanas. Entonces, si quieres Maro, empezamos un poco con el recorrido guiado para... Venga, pues vamos a hacer como esa introducción un poco a esas salas antes de ir. Sí, la idea también es hacer como un viaje como que permitiros también explorar, no indagar, más allá de que igual alguien ya tiene claro dónde quiere estar, ¿no? Pues igual también puede darse una vueltecita por las otras salas para ver qué sinergias se pueden establecer, ¿no? Y bueno, y empezar también a soñar juntas, ¿no? De nuevo, como objetivo seguir conociéndonos dentro de este online y seguir generando un poco de vínculo. Vale, sigo comentando un poco, ¿no? La parte más de... más de objetivos, ¿no, Maro? Dale, dale. Sí. Bueno, bueno, como sabéis, bueno, pues al final el objetivo de la campaña, pues ya lo ha dicho antes Sergio y Marcos, ¿no? Pues tiene que ver con sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para la resiliencia local y la justicia global, ¿no? Ante el actual proceso de colapso. Y, bueno, los objetivos más concretos, pues vamos a ir yendo ya uno a uno, ¿no? Que tiene que ver con visibilizar el colapso, ¿no? ¿Qué es esto? Visibilizar el actual colapso de la civilización industrial. Aquí, bueno, pues vamos a plantearos una serie de preguntas. Un poco, la idea es que vayamos entrando un poco, ¿no? en qué cosas se pueden hacer en cada uno de los grupos, ¿no? Bueno, pues unas preguntas que nos podemos hacer ahora es ¿qué pretendemos conseguir visibilizando colapso? ¿Por qué es importante? ¿Qué aspectos o temas podemos usar para visibilizar el colapso? ¿De qué manera se podría hacer? No sé, nos vienen verbos que esto es una propuesta de cosas que se pueden hacer, visibilizar, sensibilizar, concienciar, aprender, informar, denunciar. Bueno, son algunas ideas igual que las temáticas porque al final las temáticas no es que un grupo motor vaya condicionando a unas temáticas, pero bueno, quizás estas temáticas pues son susceptibles de ser visibilizadas, ¿no? Pues la crisis energética, el cambio climático, la pérdida de velocidad, etcétera, ¿no? Estas son cosas que se pueden quizás trabajar en este grupo. ¿Vienen de estrategias? ¿Marón? Sí, pues aquí también, bueno, estrategias para colapsar mejor. Pues, todo así como un plano en general, ¿no? Hay abierto, visibilizar y debatir estrategias, tanto públicas, públicas comunitarias y comunitarias para colapsar mejor, incrementar la resiliencia de las poblaciones y los territorios con criterios de injusticia global, con esos objetivos generales, ¿no? que trae así abiertas preguntas así abiertas que enfocamos, qué queremos cambiar o dónde queremos influir y qué queremos conseguir con ello, cuáles son las variables críticas que lo permiten y así posibles verbos que puedan inspirar, sensibilizar, formar, facilitar, implicar, escuchar, incluir, empoderar, crear, vínculos de apoyo y cooperación, soñar, indagar, diseñar, desarrollar, implementar, gestionar, promover, establecer autoconciencia y las temáticas, bueno, pues, ah, ah, vale, las temáticas así como ejemplo, pues, todas las que ofrecemos aquí, ¿no? Y más, que eso puedan ocurrir, esto, recordamos que es como un alimento que no queremos que sea como que constriña, sino que al contrario, que abra también con, en relación a, a este marco, ¿no? Agroecología, transición energética, educación ecosocial, recuperación de saberes populares, natación, economía de los cuidados, reducción de la jornada laboral, reparto del empleo, la agenda, agenda 2030, la relocalización económica y la facilitación de grupos como herramienta de transición ecosocial. Todo, todo esto, dentro de cada sala, lo iremos también comentando, ¿vale? Para que tampoco os abruméis ahora con, con esta, con este recorrido. Sí, esto es solamente para, para empezar a, a ver dónde nos, qué cosas nos empiezan a resonar un poco más, ¿no? ¿Qué grupos nos empezamos a, a ver un poco más para, para, bueno, para empezar desde ahí, ¿no? Ahora, cuando nos vayamos a las salas. Tenemos aquí el de narrativas, ¿no? Que al final, o sea, el objetivo de este, de grupo, es deslegitimar el relato hegemónico de la, de la modernidad capitalista y legitimar a los relatos que ponen en el centro, el cuidado de la vida, ¿no? Aquí nos hacíamos, algunas preguntas para ahora, ¿no? Pues, ¿cómo podemos deslegitimar ese relato hegemónico, ¿no? Y cómo, y qué podemos hacer, ¿no? Para legitimar a los relatos que ponen en el centro de la vida, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí, pues, de verbos, pues aquí tenemos informar, sensibilizar, reflexionar, escuchar, construir relatos, y bueno, pues cualquiera que nos ocurra, ¿no? En esta línea. Y las temáticas, ¿no? Pues pueden ser de crecimiento, feminismo, psicofeminismo, buen vivir, antiespecismo, decolonialismo, y bueno, pues los que nos, estos u otros, ¿no? Y bueno, y la última, la última sala, la de experiencias, que no por ello, menos importante, la de experiencias de iniciativas ciudadanas. Y aquí, bueno, se trata un poco, pues, de visibilizar experiencias de iniciativas ciudadanas andaluzas que incrementen la resiliencia local, justicia global, construcción de alternativas, defensa del territorio, y luchas ecosociales. Posibles verbos que inspiren, visibilizar, formar, crear cúculos de apoyo y cooperación, implicar, tejer, soñar, indagar, desarrollar, implementar, promover, establecer a conciencia. Y así una pregunta que pueden salir mal, Pero esta, así como a priori, ¿qué iniciativas y estrategias ciudadanas conoces que apoyen al desarrollo de la resiliencia local y la justicia global? Y bueno, después la temática, ejemplo, pues desde economías transformadoras, plataformas ciudadanas en defensa del territorio, plataformas ciudadanas por derechos y libertades ciudadanas, iniciativas comunitarias surgidas a partir de la pandemia, comunidades energéticas rurales, ecualdeas, comunidades intencionales, cohousing, y centros sociales autogestionados. Así como para empezar, y bueno, estas serían las cuatro salas. Dale, dale, Javier, si quieres. Sí, luego hay un par de objetivos que tiene la campaña, que tiene el proyecto, que se van a trabajar tanto actualmente como después, y que a muchos de nosotras nos motivan, que es el... Todo esto también es útil para fortalecer el trabajo en red, ¿no? Al final, nos permite construir esa resiliencia ya entre nosotras, ¿no? Y también, pues, bueno, la idea que ya sabéis, ¿no? De que después, pues, podamos generar algún tipo de red autónoma, que dé continuidad a esta temática. Entonces, bueno, ya en este punto, ¿no? Antes de ir a las salas, y viendo que, bueno, vamos un poco más de tiempo, ¿no? Tendríamos que estar en las 17, o en las 17. Igual, en el mes de 20 podemos dar 17 minutos, algo así, para dar la descripción a Sergio, ¿te parece bien? Vale. Y mientras nos vamos a dar como unos segundillos, mientras Sergio prepara, ¿vale? para ir reflexionando sobre estas preguntas, ¿no? Para poder elegir, ¿no? Y es, pues, ¿qué vais haciendo, ¿no? En esta campaña, en qué grupos motores os podéis sentir más identificados, identificadas, ¿no? Y sientes que puedes aportar, incluir más, o dónde crees que tu aportación puede ser más significativa. Pues nada, todo listo. Vamos, damos 15 segundos, Sergio, y ya puedes lanzar las salas para que la gente recordar qué país o poder elegir en qué sala. La primera sería visibilizar el colapso, la segunda, estrategias para la persona mejor, la tercera, narrativas para el cambio cultural y la cuarta, experiencias para iniciativas ciudadanas. Una vez terminemos, haremos la apuesta en común de lo recogido. Así que nada, pues buen viaje y disfrutad de esta experiencia. ¡Qué rápido! Rosa, te has quedado a medias. Se ha pasado volando, ¿no? Se ha quedado muy rápido. Se ha pasado rapidito, sí. Marco, se ha quedado con la palabra en la boca. Vale. ¿Estamos todas? ¿Entonces? ¿Ya por aquí? Vale, pues ahora mismo lo que vamos a hacer es, bueno, además de facilitar, hemos estado tomando un poquito de nota, ¿vale? Un poco para compartir, para que la gente que no hayas podido entrar a alguna mesa también tengas información por si, oye, resulta que hay que escuchar la información, anda, pues esta mesa puede estar guay o este grupo motor y entonces me voy para allá y un poco también para saber qué es lo que va a trabajar cada una, más o menos, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer una apuesta en común, voy a empezar, vamos por orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Qué os parece? Y nada, ya que he estado en la 1, en visibilizar el colapso, pues empiezo yo. ¿Vale? Bueno, un poquito, la verdad es que nos ha faltado un poco de tiempo, ¿vale? Entonces, en principio queríamos ver que, porque es importante, ¿no? visibilizar el colapso para a partir de ahí ya ver qué tipo de información, de acciones se podían hacer, ¿vale? Y esta segunda parte no nos ha dado tiempo a profundizar demasiado. Entonces, sobre la primera parte, ¿no? La de por qué es importante, pues ha hablado de la, que es muy, ese, pues es muy importante para concienciar, Y sensibilizar a la gente para que sea consciente del que el colapso existe, ¿no? Y que luego, a partir de esa consciencia, ¿no? También se pueda generar acción en lo cotidiano, o sea, acción que puedas llevar en el día a día, ¿vale? También se ha hablado que hay que tener cuidado, ¿no? Con la manera que se transmite el mensaje, que no puede ser como muy negativo, sino puede llevar a la paralización, al colapso, ¿no? O personal, al miedo, ¿no? Y entonces, se ha hablado de mensajes del tipo que se podía hacer mensajes, bueno, transmitir mensajes de así se hace y así no se hace, o si se hace así lo que nos va a llevar, ¿no? Y esas cosas, ¿vale? Luego, por otro lado, también se ha hablado que es importante traer conciencia, no solo de que vaya el colapso, sino también de los límites que suponen, ¿no? De qué margen de maniobra real tenemos para definir una estrategia, ¿no? De resiliencia frente al colapso, ¿no? Tanto los límites negativos, ¿no? Como también aquellos aspectos positivos que a lo mejor podemos, son potencialidades que nos pueden ayudar, ¿no? En la estrategia. Y eso en cuanto a por qué es importante, ¿vale? Y ya hemos hablado muy poquito de cómo se podría hacer, ¿vale? Esta parte habría que desarrollarla más, pero bueno, todo eso nos ha dado tiempo a visibilizar eso, que un poco es necesario visibilizar la raíz del problema, ¿no? Y el sistema económico de trabajo, ¿no? que los obstáculos que pone, ¿no? Para, para, digamos, llevar a cabo una estrategia frente al colapso, ya sea personal o colectiva. Y luego también que es necesario crear como puestos de trabajo, ¿no? Y buscar también la rentabilidad, ¿no? De la resiliencia, ¿no? Que si no existe esa rentabilidad también es complicado luego llevarla a la práctica, ¿no? Es un poquito lo... Y ya está. Y ahí nos hemos quedado porque ya el tiempo se ha acabado y no nos da tiempo a interagar más, ¿vale? Entonces, nada, segunda mesa. Sí, por favor. Segunda mesa o grupo es la estrategia para colexar mejor, ¿no? El foco principal de nuestro grupo es ver cómo generar estrategias para ir encaminándonos a la residencia local con un enfoque de justicia global y la pregunta así generativa que teníamos era qué queremos cambiar y dónde queremos influir y qué queremos conseguir con ello. Y, bueno, han salido cosas sobre sensibilizar la población, deslocalizar el sistema alimentario en producción y consumo, cómo es posible esto del cambio, cómo es posible cambiar, conectar con la motivación y nuevas formas de hacer, han salido herramientas, queremos herramientas para cambiar y crear nuevas maneras de hacer comunidad, cambiar la consciencia y la importancia de lo que significa la escasez, también han salido, ¿no? El significado de la escasez en relación al decrecimiento, que cómo nuestras creencias nos pueden estar influyendo y cómo posicionarnos de una manera distinta en cuanto a nuestros valores y nuestra manera de concebir la escasez, maneras diferentes de entender el emprendimiento, también, hacia un compromiso más social, cambiar la perspectiva de que no podemos hacer nada ante la magnitud del colapso, cambiar la perspectiva de verlo como algo tan sumamente grande que no se puede hacer nada y ver que se pueden hacer cambios individuales buscando nuevas formas, empezar con pequeños pasitos que van haciendo un cambio, se ha puesto también el ejemplo de Reas a colación de poner la vida en el centro y se ha hablado también de un factor espiritual en el emprendimiento, de cómo integrar nuevos valores en el emprendimiento. Otra cosa que ha salido en relación a esto que comentamos es la responsabilidad social pública de todas que conformamos el sistema, cómo traer a todo esto a la responsabilidad pública de cada una de nosotras. Y luego en relación a cuáles son las variables críticas que lo pueden permitir, han salido cosas como fijarnos de dónde se deposita el dinero y la influencia que tiene, darnos cuenta de que la propia dificultad que estemos pasando nos puede dar la oportunidad de un cambio importante, la reformulación de la educación en el emprendimiento, pues una de las claves que nos permitan esto, cambios en la individualidad, cómo concebimos la individualidad y la parte colectiva, diferentes modelos de reparto en relación al decrecimiento, derecho a la alimentación y entendiendo o enfocándolo desde la incidencia, desde incidencias políticas. Como os decía, nuestro grupo trata de enfocarse más en cómo crear nuevas estrategias, estrategias, perdón, con la velocidad, cómo generar un plan estratégico para llevar todas estas, en todas las temáticas que hay posibles, cómo ir generando estrategias posibles. Gracias, Fono. También comentaros, perdonad, que han ido entrando diferentes personas y que igual se han encontrado con que íbamos ahí compartiendo y no tenían toda la información. Yo he ido recopilando y bueno, ahora sí es el momento de transmitirla. Vale, muy bien, gracias, Fono. Pasamos al tercer grupo. Sí, entonces, narrativas. Voy yo. Bueno, en el grupo que yo estaba ceritando, que era el de narrativas para el cambio cultural, primero se ha quedado como una, traía una persona, una voz, una propuesta que es, bueno, que, porque ver o analizar, Porque es difícil cambiar la narrativa, ¿no? Porque era un interés de su colectivo y a partir de ahí, bueno, ha salido otra voz que hablaba de decir, que lo entendía como algo más práctico de directamente que el grupo ya genera narrativas, ¿no? Y bueno, pues salió voz en esta línea que era generar relatos, ¿no? Trabajar más en la parte creativa, ¿no? Y que no partíamos de cero, que ya hay, ¿no? Muchos relatos. Había una voz, Que hablaba un poco también de la forma, ¿no? De cómo podemos llegar a la gente desde una posición más amorosa, ¿no? Más cuidadosa y no tanto desde el enfrentamiento sino con conciencia. También se comentaba, ¿no? Que, bueno, que también es importante apoyarnos también en información académica y científica, Que den legitimidad a esos relatos, ¿no? Y que también estaba de acuerdo con apoyarse un poco más constructivo, digamos. También otra voz que hablaba de, bueno, de cuidar el cómo decirlo, ¿no? que es como decirlo ya es en sí una narrativa, ¿no? O sea, el cuidado y la empatía hacia el que está enfrente, ¿no? Y había otra persona que la palabra narrativa, pues a ella le sugería, ¿no? Pues más ver o narrar desde qué paradigma queremos construir, ¿no? Y hablaba, pues eso, del ecofeminismo y también hablaba de, bueno, de la democracia profunda y también que veía muy importante, ¿no? Pues la dimensión emocional y el ámbito racional, ¿no? En las narrativas. Y ya para acabar, aunque se ha quedado atropellada por el cierre, ¿no? Pues nos comentaba otra compañera, pues eso, que venía de otro grupo parece que era del uno, ¿no? Por lo que ha comentado Isidro, ¿no? Que el tema de del enfoque, ¿no? De si nos centramos en la comunicación, en el colapso o en las posibilidades, ¿no? Un poco desde qué enfoque queremos transmitir y también comentaba la cosa que ahí se ha cortado, ¿no? Que a veces puede surgir como una competencia de narrativas y cómo podemos aunarlas. Bueno, ahí se ha quedado, entonces tampoco puedo recoger bien lo que quería traer. Y, bueno, como vamos a margar de tiempo, pues paso ya a Maro. Vale. Bueno, pues desde las iniciativas sí hemos estado compartiendo como varias iniciativas que ya están vigentes, ¿no? Y las compis pues han estado comentando. Yo, bueno, os las describo. Se ha comentado el proyecto Artiplano por el agua en Granada que, bueno, que la idea que es, a ver, a ver si lo entiendo porque he escrito súper rápido. Vale. Hablaba del tema del agua que en este proyecto es muy institucional pero lo quiere llevar también a otro nivel y movilizar un poco todo el territorio. Y, bueno, está relacionado con el plan hidrológico del Guadalquivir. Hablaba Teresa Gómez, no sé si, sé que ahora no es el momento de compartir, pero, bueno, como esto después lo pasaré por documento, también ahí puedes añadir más cositas, ¿vale? Como he ido recogiendo así a marcha forzada. Otro proyecto también, hablaba Raquel, Semilla Monte Alegre en Málaga, que, bueno, es un proyecto de permacultura que son dos personas que estudiaron la permacultura en Tamera y, bueno, pues, tratan un poco de la educación, sensibilización, la agroecología y crear espacios un poco más resilientes. Hablaba un poco de las cosechas de agua, de la creación de bosques comestibles y, bueno, que daba bastantes ejemplos de ello, ¿no?, por su localidad que ya estaban funcionando. Hablaba también ella de la Escuela para el Desarrollo Sostenible para poder cambiar el ciclo del agua. Bueno, todo muy relacionado con el agua, o sea, ha habido varias iniciativas así. Después, Salva, otro compañero de Acción por el Clima en Marbella, pues, nos comentaba sobre la plantación de árboles frutales en un barrio marginal y que, bueno, que como que se recogieron todas las basuras de allí y pusieron árboles, ¿no?, y quería como replicar también esta idea que desde la Red Perma Cultura de Málaga. Después tenemos a Francisco de Sevilla que también ha traído esta iniciativa Amalgama Desarrollo. Bueno, y aquí he hablado un poco que es una plataforma que une a jóvenes en proyectos socioculturales y medioambientales. La idea es un poco la sensibilización, que puedan también crear sinergias y unirse a otros proyectos, el aumento del impacto, ¿no?, de todo lo que están haciendo. Algo importante que ha salido es la participación de los jóvenes, que a veces puede ser difícil, ¿no?, y cómo también enfocar desde ahí y ponerle un poco de mirada, ¿no?, y fomentar un poco la resiliencia desde ahí. Después tenemos la aldea del Calabacino, no he apuntado el nombre, no recuerdo, pero bueno, ha hablado un poco de todo lo que promueve esa aldea, ¿no?, la aldea del Calabacino que de alguna forma tiene, ha salido mucho del sistema, ¿no?, y tiene una red fuerte en el que también, pues, se han reducido muchos residuos porque no hay coche, porque allí para llegar allí hay que ir en burro andando y bueno, pues también se han hecho recuperaciones del sistema hidráulico, también entra en la soberanía de la salud, de la crianza, de la educación y bueno, ella también hablaba de esa dificultad de los jóvenes, ¿no?, y bueno, ha habido ahí como un punto también de generar redes, de pedir contactos para ver cómo se pueden apoyar. Después han aparecido otros verbos también, se han sumado otros verbos a iniciativas y se han traído relacionar, apoyar, difundir, crear sinergias y bueno, después al final también Raquel hablaba de nuevo sobre la soberanía alimentaria, la parte de la educación, el homeschooling, como ahora también con el tema de la pandemia, cómo podemos también recoger esa parte de la educación y hacer el col en casa y desde ahí pues hay también mucho que aportar, ¿no?, ella traía que podía, tenía bastantes nociones sobre eso y poco más porque ya se nos ha ido. No, tiempo, ha sido muy cortito. Vale, muchas gracias, Maru. Nada. Pues nada, ya en principio sabemos ya más o menos de qué va a ir cada grupo motor y ahora vamos a entrar ya en elegir, ¿vale? Antes de entrar a elegir el grupo, ¿vale?, sí que desde el equipo, ¿no?, organizador y coordinador del proyecto, ¿no?, estaba, queríamos como atender a un par de criterios, ¿no?, entre grupos. Uno es que haya una equidad que más o menos estén igualados en número, ¿no?, entre los grupos, que no haya un grupo que se quede cojo, vamos, y se quede con dos, tres personas, ¿vale?, que como mínimo puede haber como cuatro y el otro es el tema de equidad de género, ¿no?, que si en la medida que se pueda lo puede que cada grupo tenga equidad, ¿no?, pues sería lo ideal, ¿vale? Entonces, un poco, ahora mismo, in situ, no nos va a dar tiempo a hacerlo, pero sí que queríamos tomar como una primera foto, ¿vale?, y queríamos hacerlo a través de un Doodle, ¿vale?, que os voy a pasar ahora mismo el enlace por el chat, pero antes os quiero explicar un poquito, voy a compartir pantalla un minutito, ¿vale?, para explicaros, o sea, es muy sencillo, ¿vale?, entonces, si no lo habéis utilizado, es tan sencillo como poner el nombre, te lleva el enlace, te lleva directamente aquí, y luego, si estoy seguro de que quiero estar en este grupo y no quiero ninguno más, pues solo doy una opción, ¿vale?, que me motiva tanto este grupo como este grupo a tope, me marco las dos opciones, ¿vale?, que, y luego también hay otra opción que es que no lo tengo seguro, ¿vale?, que este grupo, que es esto, le damos un, le damos un, dos clics y nos da esta opción, ¿vale?, queremos recoger esto un poquito para luego, si hay necesidad de compensar esos grupos después de la primera elección, pues que lo, lo podamos hacer, ¿vale?, si hay alguien que no puede entrar al, al grupo, al Doodle, ahora mismo, que diga sus elecciones por el chat, ¿vale?, que ponga nombre y el número del grupo motor en el que quiere estar, ¿vale?, para tenerlo en cuenta, ¿vale?, entonces, os voy a pasar el Doodle ahora por el, por el chat, ahí lo tenéis, ¿vale?, y en un minutito, pues entráis y lo vais rellenando, ¿vale?, para poder tener esto, esa foto. ¿Cómo ha salido el equilibrio, más o menos, de Gentis Hidro? Vale, el grupo motor habría 9, el 2,16, el 3,9 y el 4,10, ¿vale?, entonces, más o menos, el 2 es el que tiene más fuerza, pero bueno, ya está. Vale, hay más cosas así, el 2, que igual, si hay gente que está como dudando entre el 1 y el 3, podría tener la opción de pasar, pues sí, es interesante. Exactamente. Yo no he podido hacer el Doodle, no se me ha abierto. Vale, pues, entonces, si quieres, nos lo dices ahora por el chat, ¿vale?, tu disponibilidad del grupo, de todas maneras, vamos a irnos a los grupos rápidamente para ver la fecha, ¿vale?, en principio vamos a elegir sabiendo cómo está la distribución de los grupos, al grupo que más nos interesa, ¿vale?, de la misma manera que antes, nos va a salir el cuadrito este y entramos en el grupo que nos interesa, ¿de acuerdo?, y ya vemos un momentito la fecha, volvemos y ya cerramos. Bueno, en el tema de los tiempos, como queremos acabar a las 8, os pedimos unos minutitos más y vamos a intentar que los grupos puedan estar 5 minutos porque si no, eso nos va a ir un poquito, ¿vale? Sí, 5 minutitos, está estupendo así ese reparto, es inicial, habrá gente que se sume, o sea que está, ese reparto está bien, no ha quedado ninguno cojo, así que vamos allá. Bueno, ¿estamos todas ya? Vale, pues nada, ya, ahora vamos a hacer como un pequeñito cierre, ¿vale?, explicaros un, ahora explicarán desde, desde solo un par de cositas así operativas, ¿vale?, y haremos como una pequeñita evaluación y ya nos vamos, ¿vale? Entonces, nada, Sergio, Marcos, Marcos, dale tú Marcos. Bueno, pues nada, muy contento de de toda la participación que ha habido hoy, contento de ver tantas caras, algunas conocidas, otras, y bueno, con mucha ilusión de este inicio del proceso participativo de la campaña. Recordaros que vais a estar informados a través de correo electrónico, porque entiendo que todas las personas habrán llenado el formulario de inscripción, si alguna persona no lo hubiera hecho, pues que nos lo diga ahora para pasarle el enlace y que se inscriba y que nada, que nos veremos muy pronto en las primeras reuniones de los grupos motores que serán pues desde el 3 al 11 o el 12 de febrero. Ahora ya iremos rellenando también los Doodle para elegir las fechas que mejor nos vienen a todas y a todos. Si hay alguien que por cualquier cosa no tiene el enlace, no se preocupe que lo va a recibir mañana por correo electrónico y y bueno, pues nada más que nos vemos en la próxima. Venga, pues vamos entonces al cierre, ¿no? Sí. Bueno, lo primero es la sensación de ¡guau! Todo como muy deprisa, ¿no? Muchas ganas de compartir y poco siento como que hemos hablado mucho, ¿no? Entre las facilitadoras, SIA y poquito a poco esto no va a ser siempre así, amigas y amigos. Ahora, a partir de ahora ya la autogestión está de como la mano está para vosotras, ¿no? Y sí que queríamos un poco en estas dos horas aprovechar y darle a todas las posibles dudas a configurar el grupo motor y a partir de ahora pues las siguientes reuniones vayas a ser la prioridad, ¿no? Pero no quería no dejar de decirlo. Y bueno, como cierre y ante un grupito como sois tantas se nos había ocurrido un poco el ¿cómo nos vamos? ¿qué sensaciones? ¿alguna palabra? ¿cómo podéis recoger un poco toda esta sensación? ¿alguna posible motivación? ¿cómo está vuestra energía, ¿no? Y a priori era con un folio pero a mí me apetece ahora voy a cambiar un poco me voy a arriesgar y quiero escucharos necesito escucharos pero aunque sea en plan caótico va a ser como un minutito de que podáis decir palabras de sensaciones que tengáis ¿no? como como cerramos la sesión con vosotras, ¿no? más allá de que después quien quiera y tenga dudas ya recordamos que Marcos y Sergio se quedan entonces bueno abrid micros y darle un poco a esas voces que se os escuche también palabras sensaciones vámonos que nos vamos mucha alegría de ver a tantas ¡Olé! yo me llevo ilusión entusiasmo comentario y fuerte vamos ganas me llevo ilusión y también un poco duda de lo que se va a hacer realmente pero también mucha ilusión porque saben cosas guay vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya semáforo en ámbar esperando pisar el acelerador lo siento por la comparación Manuel Pérez comenta por el chat ilusión y conexión ¡Olé! gracias Manuel pues yo con muchas ganas la verdad y con el gusto también de entregarme un poco a lo desconocido y a lo que venga y me agradecía de contar con un equipo de facilitador la verdad para mí eso es esencial para estar aquí la verdad ¡Olé! gracias ¡Olé Cecilia! además estamos todos en tierra ignota así que a descubrir a descubrir nuestras nuevas maneras ¡Adiós Cecil! bueno, bueno pues algo más algo que se queda ahí en el ajillo si no me gustaría terminar con algo sonoro un aplauso algo de ¡Venga! nos lo merecemos todas estamos aquí ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Chau! 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 ¡Gracias! Nos quedamos quienes quedamos Cierto quedaos quien quiera preguntar alguna cosa Sí Hay tiempo para después Tenemos una pregunta ya de Eduardo que empezamos por ahí Si queréis os lo comento un poquito la cuestión Sí a mí me ha quedado claro si tienes otra cuestión No es vale sí a mí me ha quedado clara La pregunta lo que me gustaría es contextualizarlo a ver en los grupos con los que yo he hablado el foro y la gente le ame claro ya hay redes establecidas en relación con los dos temas que más nos interesan que es el educativo y el tema agroecológico en concreto huertos son los dos temas que trabajamos en los que podemos aportar algo claro lo que la gente quiere saber es si la liana es una población en general o si se hace una actividad va a estar dirigida a estos sectores que ya están movilizados y que tienen un cierto nivel de concienciación esa es la pregunta porque claro preparar una actividad es muy diferente según se haga a la población en general o por ejemplo a profesorado innovador que ya está entrando en estos temas sí sí partiendo de la propuesta se me ocurre que las personas que vayáis teniendo preguntas lo podáis ir escribiendo en el chat para ir teniéndolo en cuenta y ver cuántas preguntas y cuánto tiempo gracias Fono vale partiendo de la propuesta que hacemos que la población objetivo como comentó Sergio es la sociedad civil organizada y las instituciones públicas a partir de ahí evidentemente se puede ir aterrizando se puede ir aterrizando o sea pues como tú dices pues dentro de las instituciones públicas pues comunidades educativas dentro de comunidades educativas o a lo mejor primaria secundaria universidad o sea todo eso está por definir pues eso que está abierto creemos que hay que incidir fundamentalmente en esos dos sectores que son muy amplios porque cuando hablamos sociedad civil organizada es muy amplio o sea podemos pensar en iniciativas comunitarias en colectivos sociales en movimientos sociales en ONG de desarrollo en empresas de economía social pero ese nivel de concreción ya lo harán los grupos motores y en función de cada actividad pues ya hará el aterrizaje ¿no? o sea partimos de un abanico bastante amplio pero nosotros al definir esos dos como públicos objetivos ¿no? sociedad civil organizada instituciones públicas lo hemos elegido porque creemos que son multiplicadores del impacto ¿no? o sea porque ahí hay realmente multiplicadores del impacto y además también está la gente como a priori más afín ¿no? o sea porque aunque muchas de las organizaciones las instituciones no manejen este enfoque pero se le presupone que están velando por el interés de las mayorías sociales el interés público el interés de la sociedad entonces se le supone que serían afines a trabajar con este enfoque a partir de que entiendan o comprendan en el momento en el que estamos de proceso de colaboración vale pues teníamos a Inoa que quería lanzar una pregunta voy a cortar algún micro ¿vale? que se cuela algún ruidito por ahí pero es por eso ¿vale? por pequeñas interferencias vale a ver si la enfoco bien estaba una compañera mía también en la sesión pero se ha retirado y estamos estamos juntas en un proceso ahorita semilla también de de un rural hub entonces cuando yo asistí a la a la presentación pues me resuena mucho lo que nosotras estamos haciendo con lo que vosotros proponéis entonces yo le dije a ella que quizás podríamos establecer alianzas y sin la sin la participación de ella no me puedo comprometer a ser parte de un grupo motor pero igualmente quedaría como parte de apoyo a visibilización por redes sociales ¿es posible que tenga yo este este lapso de tiempo para para dar una respuesta? Sí en principio nosotros lo que hemos planteado nuestra propuesta es que los grupos motores estén abiertos al menos durante el mes de febrero pero entendiendo también que a lo mejor los grupos motores en un momento dado pues quieren cerrar ¿no? porque también pues muchas veces es complejo nuevas incorporaciones cuando el proceso ya está bastante avanzado o por el número de personas entonces nuestra propuesta es que en el mes de febrero los grupos pues permanezcan abiertos cuidándolo pues como hemos explicado pues como ese proceso de acogida para que la gente que entre o las organizaciones que entre pues estén bien informadas entiendan bien todo el proceso el trabajo previo que ha hecho el grupo motor y asuman también pues respetar los acuerdos las decisiones que se hayan tomado hasta el momento pero a partir de ahí bueno pues te puede os podéis incorporar tanto título individual como organización en el momento que queráis durante febrero ya a partir de marzo no podemos garantizar nada porque ya cada grupo motor decidirá si permanecen abiertos o no y si permanecen abiertos también en qué condiciones ¿no? a lo mejor marcan unas condiciones y después la colaboración desde fuera esa sí va a estar siempre abierta o sea es decir nos mandáis las propuestas por correo electrónico y a partir de ahí pues nosotras las trasladamos a los grupos motores correspondientes y al espacio de coordinación vale Leticia quería y retiraba ¿no? vale y Raquel Raquel ¿quieres abrir el micro y lanzarla tú directamente? buenas vale buenas sí pues me surge esta duda desde la última vez igual la habéis comentado perdonadme si no no estuve atenta si vamos a poder ofrecer o sí hacer propuestas de espacios privados para estos 16 eventos o van a tener que hacer espacios públicos donde pueda venir todo el mundo porque como estamos en un momento muy delicado pues quisiera un poco entender realmente mi participación que también va a depender un poco de esto pues mira son espacios públicos si consideramos el ciberespacio un espacio público o común porque como se ha tenido que replantear el proyecto y es 100% online entonces todos los eventos la parte ese tipo de actividades y demás acciones que se realicen pues tienen que ser todas online entonces así pues nos quitamos de esas sesiones de espacio y las complicaciones que tendría en estas circunstancias entonces pues no sé si con eso queda resuelta sí habría la posibilidad de que mejore la situación y se pueda ofrecer algún evento presencial en algún se abre esa posibilidad sí podría podría ser sobre todo como como cosas añadir añadir como extras como que hay un un número de actividades pues como que habría que hacer sí o sí y si sobre eso como que sobre esta partida es un poco como un enfoque general como si a partir de la propuesta que venimos presentando pues surgen formas de ampliarla de enriquecerla de multiplicar y tal pues genial y entonces de cara a lo presencial pues si hubiese si se pudiese hacer algo las circunstancias fuesen propicias pues por nuestro lado no hay digamos inconveniente lo que pasa es que bueno nos movemos en un contexto pues muy complicado súper incierto entonces como que bueno en el tramo en ese tramo para que el proyecto se ejecute pues la única forma era que se hiciese que se hiciese todo online como hay la intención de darle continuidad a la campaña pues también si ahora no se puede hacer si en estos meses no se pueden hacer esos eventos pues posteriormente si surge esa esa energía de darle continuidad pues ya se abriría otro escenario esperamos que más proficio donde poder tener encuentros presenciales sean más focalizados en un territorio sean de tipo andaluz bueno un poco lo que lo que lo que se quiera eso estaría abierto realmente gracias pues bueno en mi caso tengo bastante experiencia organizando eventos y para mí sería un reto organizar eventos online así que bueno igual lo consulto un poquito pero me me apetece también el reto de ver cómo hacer este tipo de cosas la otra consulta es el tema del presupuesto que no me ha quedado claro porque cada uno de estos eventos vamos a traer a ponentes vamos a intentar hacerlo atractivo para que venga el máximo de participantes cibernéticos posible entonces ese presupuesto tenemos que autogestionarlo o hay una partida por evento eso no me ha quedado claro pues mira Raquel tenemos el presupuesto que tenemos de una subvención una subvención de la ACI de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo lo presentaremos en detalle en la primera reunión de los grupos motores pero te adelanto hay una partida del presupuesto que vamos a gestionar directamente SIA y hay otra partida del presupuesto que se va a gestionar desde los grupos motores ¿vale? la parte más técnica la vamos a gestionar nosotros es decir los grupos motores lo que pueden decidir es pues las personas que evidentemente que van a participar en las charlas los ponentes los servicios técnicos para desarrollar los materiales y después también pueden variar un poco hay como aproximadamente 3.400 euros por grupo motores entonces hay como tres partidas básicas una es una gratificación para el rol de coordinación porque eso lo explicaremos con más detalle también que va a requerir una responsabilidad importante como mínimo ya de entrada nada más que de participar todas las reuniones de su grupo motor y todas las reuniones del espacio de coordinación más otras que se deriven por otro lado para organizar estas actividades públicas que en principio si nos repartimos pues son cuatro actividades públicas de sensibilización por cada grupo motor como que llevarían más las riendas y hay dinero pues para eso si es de experiencia pues para darle un dinero a las experiencias que participen o a los ponentes que vayan a dar las charlas o a la persona que vaya a dinamizar un taller y por otro lado hay dinero también para elaborar una serie de materiales audiovisuales o podcast que también relacionados con los grupos motores entonces bueno no quiero entrar más en detalle pero no os preocupéis porque todo ese detalle sí que lo vais a recibir en la primera reunión del grupo motor vale gracias no sé si te respondo si me respondes es que tengo bastante experiencia organizando eventos también sin presupuesto y tirar de trueques de ayuda de que la gente se enrolle y requiere mucho mucho compromiso mucho esfuerzo aquello por ejemplo no tendría disponibilidad pero si sé que contamos con recursos pues las cosas son mucho más fáciles en estos momentos en esta coyuntura histórica donde la gente realmente necesita también dinero y me motiva más a echar de telefonazo y ponerme a coordinar cositas vale gracias esa era la pregunta gracias por las preguntas por interés perdona que no quita la posibilidad de que haya otro tipo de fuentes de financiación ese es como el punto de partida que si después nuestra creatividad y encontramos donaciones o o sea pues todo eso bienvenido sea pero sí que partimos de tener un presupuesto para empezar vale Eduardo ¿quieres lanzar esa otra pregunta? lo tenéis por escrito en el chat vamos lo único que planteaba es vamos a suponer que se plantea en un grupo motor una actividad concreta una actividad determinada por ejemplo una sesión de trabajo virtual sobre huertos educativos yo siempre hablo de los míos pero bueno sobre huertos educativos entonces eso se plantea en el grupo el grupo motor me imagino que lo discute lo aprueba tiene que estar implicado todo el grupo motor o se puede dejar que el representante de un colectivo lo lleve a su colectivo y a ese colectivo asuma la preparación de la actividad lo digo por una cuestión de forma de trabajo sí sí a ver yo diría que la labor del grupo motor digamos es seleccionar como que habrá en un momento dado que se empiecen a barajar pues actividades entonces bueno pues habrá varias entonces tendrá esa capacidad de decisión para elegir qué actividades finalmente hacer y como que el tener como el bueno el ser garante de que esa actividad bueno pues que que esté como bueno trabajada que esté currada que a quien se selecciona la pone el ponente determinado que un poco que cuide esa esa calidad que que queremos que queremos cuidar porque para eso también hemos reducido el número de actividades poder hacer como menos actividad pero bueno menos actividades pero como que puedan tener más impacto no quiere decir que todas las personas integrantes del grupo motor tengan que estar al tanto de todos los detalles de todas las actividades que se planteen ahí se pueden dividir oye pues una o dos personas se encargan de hacer el seguimiento de la primera actividad que se vaya a hacer otra de la otra pero sí como que fluya que fluya la información hay una parte que claro que si se le encarga una actividad a alguien pues digamos la responsabilidad de esa actividad es la de la preparación en ese sentido pues es de a quien se le ha encargado como que ahí es un poco la labor del grupo motores bueno oye sabemos a quien le estamos encargando esta actividad pues tiene cierta trayectoria pues tiene cierta referencia como que bueno pues nos da confianza para hacerlo y luego bueno pues hacer que se cumpla en el plazo previsto o asegurar pues cualquier necesidad que pueda tener esa persona como va a ser online pues en un momento dado pues posible apoyo técnico el pensar el formato también para hacerlo si va a ser un formato más pues charla y consultas o si se busca algo más interactivo para lo cual pues si ese grupo motor ya tiene experiencia genial y si no pues vamos a estar varias personas tanto desde la parte de facilitación como desde la parte de Soli para poder apoyar en hecho ofrecer sugerencias de formatos y algunas de ellas pues ya las estamos haciendo en encuentros como este no sé si te resuelvo más o menos y lo mismo Marcos quiere complementar algo sí complementar alguna cosilla claro también estamos hablando al principio como es normal la lluvia la lluvia de ideas de temáticas de actividades posibles tal cual después de ese proceso donde se pone como todo encima de la mesa habrá esa parte de selección como apuntaba Sergio pero claro fundamentalmente hay una selección como de las cuatro actividades de sensibilización para las que tenemos presupuesto asignado es decir sí 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 que después además también sería interesante que todas las propuestas de los grupos motores pasen al espacio de coordinación y ahí también se valore un poco que haya un equilibrio pues que no haya muchas actividades que se solapen ver un poco que realmente al final consigamos construir entre todas pues un programa pues que sea coherente equilibrado complementario sinérgico que no esté muy desfalazado o que al final en la campaña se enfoque demasiado en algunos temas y deje pierda de vista otros temas o sea sería interesante que esas 16 actividades recojan bien un poco la diversidad que queremos plasmar no que ahora porque a lo mejor haya muy interés en un tema pues al final nada más que parece que la solución a todo es solamente abordar ese tema la agroecología que es fundamental pero hay también otros temas que sería interesante visibilizar y por otro lado después está la posibilidad de que las organizaciones que tengan presupuesto propio quieran incluir una actividad en la campaña en ese sentido solamente haría falta pues que la propuesta nos llegara que llegara a los grupos motores que llegara al espacio de coordinación y que pasara por el visto bueno de alguna manera de las personas que estamos en el proceso y se incluiría sin problema en el sentido de que bueno tener un presupuesto propio no hay una limitación no tiene que pasar tanto el filtro como como de las otras porque tenemos solamente un presupuesto para 16 actividades vale pues en principio no hay más preguntas y ya casi que no hay nos estamos quedando ahí bajo mínimos así que nada Eduardo Raquel Xavi que está por ahí que no sé a lo mejor hay alguien detrás o no que a veces se queda ahí el aparato conectado y no hay 100% de seguridad de que sí hola 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 Xavi de aquí bueno pues si alguien tiene algo más que comentar pues listo y si no pues concluimos hasta luego venga nos vemos pronto hasta la próxima un abrazo un abrazo hasta la próxima hasta luego chao 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 chao